Hola que tal mis queridos alienados, hoy os traigo otra noticia express y debo decir que es de esas informaciones que me dan asco y pena por igual. Al final del vídeo os explicaré por qué, pero si puedo adelantaros que habla sobre los porcentajes reales de ayuda de los chiringuitos feministas a las víctimas de violencia. Ya sabéis que dentro de lo que es mi opinión personal, no me gusta ni veo lógico utilizar el término de género. Después algunos medios, políticos y gremios se sorprenden de que se pidan datos, viendo los ingentes despilfarros que solo sirven para beneficiar y engordar los bolsillos de unos cuantos, mientras otros pagan y otros sufren. Ya sabéis, ponedos cómodos para que en caso de que os dé un baído, estéis preparados. Los chiringuitos feministas solo cubren con un 9% de las subvenciones a las víctimas de violencia de género. El destino de las subvenciones públicas que reciben las asociaciones feministas es muy reducido en la cobertura directa a las víctimas de violencia de género, tanto que apenas llega al 9% de tales asignaciones. Según un informe que acaba de publicar el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, debo comentar que este ministerio me genera ciertas dudas, ya que son los mismos vinculados al CIS. Aunque quizás el informe no proviene de un ser humano vinculado a un partido político, como es el caso de ese organismo que hace encuestas tan sumamente neutrales. Nótese la ironía. Titulado El impacto de la violencia de género en España, una valoración de sus costes en 2016, el primero de estas características a nivel nacional, el coste económico total derivado de los servicios proporcionados por el tercer sector a 39.134 víctimas que contactaron con tales asociaciones se situó en 2.722.593 euros, 69,5 coste unitario. Esta cantidad contrasta con la millonada de subvenciones públicas que le reparten las instituciones públicas, administración estatal, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, etc. Por ejemplo, según el informe Subvenciones a la Mujer del Club de los Viernes, entre 2014 y 2018, las ayudas de estos organismos alcanzaron los 150 millones de euros a una media de 30 millones por año. Cruzando ese dato con el que aporta el Ministerio de Igualdad, solo el 9% de las subvenciones que reciben los chiringuitos feministas cubre a víctimas de violencia de género. Si no recuerdo mal, en Andalucía se hablaba de que el porcentaje de ayudas que llegaba a las víctimas de violencia era de un 3 o un 4%. Entiendo que el porcentaje que están mencionando ahora es a nivel nacional, y aun siendo algo mayor que en esa comunidad autónoma, me parece una puta locura que una décima parte sea solo lo que se aporte como ayuda. Haciendo simples cuentas, nos falta nada más y nada menos que un 91% de esas subvenciones, por cosas como estas entienden las reticencias a la hora de ocultar datos o información sobre los trabajadores al respecto de este tema. Y esto lo hacen con toda la puñetera cara del mundo. Nos conseña impuestos para crear leyes injustas, y aun encima se aprovechan para llenarse los bolsillos con subvenciones sobre estas leyes injustas. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! 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 Somos jodidas ONGs sin quererlo ni pretenderlo. Y si me gustaría comentar que me sorprende sobremanera el dato de víctimas en ese año. 39.134. Y después el mismo gremio que oculta datos nos viene con los cuentos chinos de que apenas existen las denuncias falsas. ¿Cuánta gente se estará aprovechando de esto? ¡Dios mío! Tanto en temas de asociaciones como en víctimas falsas asesoradas para ello. ¡Terrible! Una gran cantidad. El estudio de delegación del gobierno para la violencia de género, órgano adscrito a la cartera que dirige la número 2 de Pedro Sánchez, Carmen Calvo. Creo que nunca me ha coincidido mencionar la trayectoria de esta señora. Y si lo he hecho, disculpad. Pero para quien no la conozca, Carmen Calvo es jurista, profesora y política. Es también conocida por frases tan elocuentes como El español está lleno de anglicanismos, yo he sido cocinera antes que fraila, deseo que la UNESCO legisle para todos los planetas, o las señoras tienen que ser caballeras, quijotas manchegas. Yo también trabajo en el ámbito privado muchos años, soy funcionaria pública. Pero además se ha dado a conocer por su defensa ultranza hacia los seres divinos y de luz, hasta el punto de decir cosas como esta. Carmen Calvo en Comisión Igualdad del Senado. Proteger la libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen. Las mujeres tienen que ser queridas, sí o sí. Claro que sí, guapi. Como en cualquier otro tipo de delito, las víctimas deben contar con la solidaridad del Estado. Sí, esta señora es vicepresidenta del gobierno. Mi madriña, estamos en manos de gente la mar de preparada. Sigamos. Recoge que dentro de las organizaciones que se encuadran dentro del concepto de tercer sector, existe en nuestro país una gran cantidad de asociaciones, fundaciones, ONG y organizaciones sin ánimo de lucro, cuya actividad gira en torno a la atención de una diversidad de problemas sociales, entre ellos el de violencia de género. Y en este contexto, señala que como es lógico, no todas estas organizaciones se dedican a hacer frente a la violencia de género. Y entre aquellas que hacen frente a este problema, no todas sus actuaciones están relacionadas con la violencia de género. Para el Ministerio de Igualdad, esta segunda característica limita de manera importante la estimación del coste económico que afronta este sector. Además, en los casos en los que la información contable de dichas organizaciones está disponible, no es correcto atribuir la totalidad de los gastos a la violencia. Esta afirmación es justa y cierta, pero ella no impide calcular qué porcentaje de las subvenciones públicas que perciben estas asociaciones es el que de verdad presta atención directa a las víctimas de violencia de género. En concreto, las organizaciones no gubernamentales analizadas centran su actividad fundamentalmente en dos áreas relacionadas con la violencia de género. Ofrecen servicios y orientación a las mujeres víctimas y realizan trabajo de concienciación y campañas para disminuir el problema, señala el informe. A ver, que yo me entere. Como es lógico, no todas las organizaciones se dedican a hacer frente a la violencia de género. Y entre aquellas que hacen frente a este problema, no todas sus actuaciones están relacionadas con esta violencia. Pero esto... esto es una broma. Si es una asociación contra la violencia de género, ¿cómo no van a estar relacionadas todas, y repito, todas y cada una de las actuaciones de estas asociaciones en ese ámbito? No solo nos toman por tontos, que además nos toman por imbéciles. Vaya manera más vil y miserable de excusar que están usando esas asociaciones para robar los cuartos de manera indiscriminada. Es que esto es el no va más. Pero es que además, no os lo perdáis, dichas asociaciones pueden elegir si mostrar la información contable o no. Alegría y cerveza fría. De verdad que es muy difícil mantener la compostura viendo cómo pisan sobre nuestras cabezas. Y que cierto sector de la población haga oídos sordos a todo este cúmulo de inutilidades que llevamos sufriendo unos cuantos años. Pero no solo en este tema, sino muchos en general. Qué incompetencia y qué poca honradez. Sobre lo que os comenté al principio de que esta noticia me daba asco y pena por igual, es algo tan simple como el asco que me genera que estos políticos de 3 al 4 permitan crear asociaciones chupópteras que no ayudan en nada. Y aquí entra la parte de lo que me da pena. Y es que se aprovechan de manera tan descarada de las víctimas reales de la violencia. Esas víctimas que no necesitan etiquetas para definirse en un bando u otro. Y que realmente deberían recibir ayuda de gente que sí se interesa por ellas. Y no de gente completamente interesada que ya se vea lo que va. A estar bien aposentado en el sillón y a chupar del bote todo lo que pueda. Recordad, está en nuestra mano destruir todo lo que han creado estos incompetentes y volver a tener un país digno. En el que se crea en la igualdad real, y no en un país donde todo se hace por los que mueven los hilos. En los que señalan a unos u otros según su jodida conveniencia. En los que roban y se aprovechan, exprimiendo hasta el último suspiro del ciudadano de a pie. Basta ya de esta mierda y por favor, si el pueblo se levanta, que no sea para revoluciones engañosas de sonrisas. Sino para dejar claro que estamos hartos y que queremos un cambio. Que todos nos merecemos un respeto y no que estos, que tienen privilegios claros por ser políticos, nos avasallen día sí y día también. Una cosa más, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace del informe que se menciona e hizo el Club de los Viernes. Sobre las subvenciones a la mujer. Es un archivo PDF que tendréis que descargar para leerlo. No os preocupéis que no es ningún virus ni nada parecido. Es algo largo, así que si realmente os interesan estos temas, os recomiendo que lo leáis. Porque os vais a quedar con la boca abierta. Y nada más, si os ha dado vergüenza esta noticia, ya sabéis. Compartid, dadle a like, seguidme, que es gratis y a mí me ayuda mucho. Un saludo mis queridos alienados.